Hatsameah, Hatsameah, que el Eterno les bendiga y les guarde, bendito sea nuestro Padre Celestial que nos ha permitido, amados hermanos y hermanas de la Casa de Israel, que nos ha permitido llegar hasta la presente ocasión. El Eterno ha sido muy bueno y nos ha concedido este tiempo de fiestas, nos ha concedido este tiempo de gozo, de alegría, y le damos las gracias a nuestro Padre Celestial porque su amor ha sido extremadamente grande. Hemos compartido en estas fiestas, hemos vivido momentos hermosos, celebrando estos tiempos que nuestro Padre nos ha concedido, entendiendo cada vez más y reflexionando, porque para eso es propio las fiestas de nuestro Padre. Y por eso damos gracias a Él, siempre bendecimos su nombre, y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas de la Casa de Israel, en distintas partes del mundo, que están en este momento conectándose para hacer el cierre de este ciclo festivo, o de lo que es el Día Sagrado de Shemim Yatseret. Bendito es el Eterno que nos ha permitido un día más de su fiesta, un día más. Y voy a comenzar diciendo en esta tarde, que siempre nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué ustedes se leenan diferente a nuestros hermanos judíos? No se preocupen, ya va a venir esa enseñanza, ya va a venir esa instrucción, esa Torá acerca de lo que es los tiempos bíblicos. Nosotros estamos hoy en día celebrando, conforme al calendario bíblico. Recuerden que el calendario de nuestros hermanos de Casa de Judá es un calendario rabínico, es un calendario que se instituyó y se creó aproximadamente 360 años después de la venida de nuestro Mesías. Sí, escuchen, 360 años después de la venida de nuestro Santo Maestro, se crea ese calendario por el cual nuestros hermanos judíos celebran hoy en día las fiestas bíblicas. Y muchos hermanos de la Casa de Israel también están celebrando porque siguen este calendario. Sin embargo, también hay otras preguntas. ¿Qué pasa con la autoridad del Sanedrín? ¿Qué pasa con la autoridad de los ancianos que estipula la Torá que nuestro Padre Celestial permite y da esa autoridad a lo que son los líderes, a los ancianos de la Casa de Israel? En este caso, lo que es el Sanedrín. ¿Qué pasa con esa autoridad? Para eso vamos a tener ese estudio, para eso vamos a entender todos estos detalles que hoy en día pueden causar controversia en muchos hermanos. Por eso, para resumir y responder a la pregunta, nosotros hoy celebramos conforme al calendario bíblico, estamos celebrando conforme al calendario bíblico, la culminación de lo que se conoce como el ciclo festivo anual, en este caso, Sukkot y Shemini Atzeret. Recordemos que Sukkot son siete días y Shemini Atzeret es el octavo día de asamblea. Le doy la bienvenida a nuestras hermanas acá en Salazón, en representación de Colombia tenemos a nuestra hermana Edna, y en representación de México tenemos a nuestra hermana Lulú, María Lourdes Larios. Y para todos los hermanos que se están anexando a través de Facebook Live, Hatsamea, nos quedan todavía desde este punto de la tierra, por ejemplo, aquí en Panamá, son las cinco y seis de la tarde, nos quedan aproximadamente dos horas todavía de fiesta, en la cual igualmente esta noche estaremos compartiendo acá, bueno, en familia mayormente, lamentablemente no por este medio, pero sí estaremos compartiendo quizás alguna comida, dándole gracias al Eterno por este tiempo de fiesta, por este tiempo de fiesta que nos ha permitido. El Eterno ha sido muy, muy grande, mis queridos hermanos, y por eso estamos muy agradecidos. Vamos a leer, vamos a iniciar primeramente con la lectura de un Salmo, un Salmo que es muy tradicional y propio para estos tiempos, es el Salmo 118. Yo le voy a pedir a mi hijo Lulú que se prepare con las citas del Salmo 118, del verso 1 al verso 9. Lo hemos leído todos estos días, del Salmo 118, del verso 1 al verso 9, el Salmo 118 es muy propio para estos tiempos, es muy propio porque siempre refleja el amor de nuestro Padre Celestial. Si lo tiene mejor Lulú, cuando te guste, me avisa por favor y procedemos a la lectura. ¿Lo tiene? Amén. Adelante, mi hijo. Amén. Así dice la palabra de nuestro abacador. Den gracias a Yahweh, porque él es bueno. Su amor es eterno. Dígalo, Yisrael, que su amor es eterno. Dígalo, la casa de Aarón, que su amor es eterno. Dígalo, los que honran a Yahweh, que su amor es eterno. En la angustia, clamé allá y ya me respondió y me dio alivio. Yahweh está de mi parte. No tengo temor. ¿Por qué puede hacerme el hombre con Yahweh de mi parte como ayudador? Veré la caída de mis adversarios. Es mejor refugiarse en Yahweh que confiar en los mortales. Es mejor refugiarse en Yahweh que confiar en los grandes. Amén. Amén. Es hasta ahí, ¿verdad, hermano? Así es, hasta el verso 9. Sí, es mejor refugiarse en nuestro Padre Celestial que refugiarse en los mortales, amados. Recordemos que la fiesta de Sukkot es una de las fiestas más alegres de la Torah. Y es un tiempo de regocijo, es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, pero también es de más entendimiento acerca de quién es nuestro Padre, de más entendimiento acerca de la reflexión que nosotros debemos hacer de nuestra dependencia a nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa esta bendición? Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey de Israel, que nos sustentas, nos guardas y nos permites llegar a esta presente ocasión. Eso es lo que significa esta bendición. Es muy tradicional este tipo de bendiciones que nosotros hacemos, porque siempre nos recuerdan las promesas, siempre nos recuerdan las bendiciones de nuestro Padre Celestial y, sobre todo, su protección sobre nuestras vidas. Por eso, amados, cuando nosotros entendemos lo que es Sukkot, Sukkot es esa presencia de nuestro Padre Celestial guardándonos en cada momento de nuestro ser. Y por eso, amados, en este tiempo nos hemos gozado. ¿Verdad que sí, amados, Ajim? Nos hemos gozado, hemos compartido, hemos comido mucho, hemos bebido, hemos compartido con los hermanos, hemos celebrado nuestras fiestas. ¿Verdad que sí, me acuerdo, Soterra? Hemos compartido con nuestras familias y eso es muy, muy importante. Porque las fiestas de nuestro Padre no son, créanme, no son nada aburridas. Si nosotros somos los que las podemos volver aburridas, los que no entendemos cómo se magnifica la presencia del Eterno, porque no todo es ritualismo y no todo es, vamos a decirlo así, ese toque solemne, ¿no? Me gozo mucho ver a los hermanos danzando. Imagino en este momento, por ejemplo, la Sukkot que hicieron mis padres en Venezuela con los hermanos allá y que habían como 60 personas debajo de esa Sukkot danzando, exaltando al Eterno. Mi papá tiene pinca y colocó ramas de cacao, con cacao, naranjas, y eso es muy hermoso porque eso incluso es lo que dice la Torá. Vayan, tomen ramas de frutos de árboles hermosos, de palmeras, y adurren esa pequeña choza, esa pequeña suka. Y me gocé mucho viendo a mi familia con cierto toque de nostalgia y de melancolía, de no poder estar allá compartiendo, pero me alegra mucho que así como vi a mi familia allá en Venezuela, vi a muchos hermanos a nivel mundial celebrando Sukkot, independientemente, y ahí es donde va también quizás la madurez que debemos alcanzar, independientemente de si están celebrando conforme al calendario judío, si están haciendo... Lo importante es, como lo dijo Shaul, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Gózate tú en la presencia del Eterno. Como lo dijo nuestro Padre Celestial al hijo que volvía, al hijo pródigo, como se conoce la parábola, tú entra a la fiesta, no te preocupes por los demás hermanos, por tu hermano de la casa de Judá, en esa parábola, pero en este vamos a ampliarlo un poco. No te preocupes por los demás, gózate con los demás. Es más, si ellos van a celebrar, invítalos tú a la fiesta que tú has tenido para celebrar al Eterno, son las fiestas de nuestro Padre. Y la organización que tú tengas, invítalos y gózate. No, no te preocupes, no es tiempo de caer en debates, de caer en discusiones, incluso creo que nunca es tiempo para ello. Y siempre recuerdo un comentario de un gran amigo que él dice, es preferible ganar amigos que tener la razón. Muchas veces es preferible callarnos la boca, sabiendo que tenemos los argumentos para responder, para argumentar, para defender. A veces es preferible hacerlo a causar alguna desaveniencia, a causar tristeza en los corazones. Y es preferible gozarse en la presencia del Eterno con aquellos hermanos y hermanas, independientemente, en ese momento no es para ello. El Eterno colocará en los corazones a través de su espíritu el querer como el hacer, la verdad, el por dónde seguir, el camino a seguir. Y no es momento para caer en ese tipo de debates, es tiempo de gozo. Y por eso le digo que nos hemos gozado mucho en esta fiesta, hemos compartido, a pesar de la distancia, con hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes lugares. Y eso es algo hermoso, y eso es propio de esta fiesta. Amados, todo ciclo festivo de la Torá son, y siempre lo hemos dicho, son procesos terapéuticos, son terapias para nuestro ser, para nuestra alma. Y, amados, lo que se activa por lo general en la fiesta de Sukkot es la terapia, si lo podemos llamar, de la emuná y de la ziha, de la fe y del gozo, de la alegría. Es ese proceso terapéutico en el cual nosotros debemos regocijarnos. Y no, primero, no dejarnos llevar por las conductas de este mundo, por las circunstancias de este mundo, sino dejarnos llevar por lo que el Eterno nos manda. El mandamiento es, te regocijarás, estarás sumamente alegre en esta fiesta. No puedes permitir que tu hermano, que todavía tiene mañas, no sé si se entiende en otros países, que tiene conductas que todavía no hacen honor al nombre del discípulo del Mesías, pero que está en ese proceso, no puedes permitir que esas conductas de tu hermano, de tu hermana, de tu líder, de quien sea, de tu familia, de tu esposa, de tu esposa, de tus hijos, no puedes permitir que esas conductas te quiten el gozo, la alegría y la mirada de celebrar un tiempo festivo al Eterno. Y eso es un mandamiento, no es algo opcional. Es un mandamiento. Yo les he dicho estos días a los hermanos, es convocación, es un mandamiento que nuestro Padre nos manda a que realicemos una convocación, que nos reunamos. Y eso significa, en palabras hebreas, que nos congreguemos en un solo sitio para celebrarle fiesta a nuestro Padre. Muchos hermanos obviamente no tienen esta oportunidad que gracias al Eterno, por ejemplo, esta congregación Fortaleza de Salvación, Yeshua Metsudah, como se dice en hebreo, nosotros acá tenemos la oportunidad de celebrar fiesta a nuestro Padre Celestial en congregación. Muchos hermanos no tienen esa oportunidad porque viven alejados, no hay congregación de cerca, pero ellos se conectan por estos medios. Están así, a pesar de la distancia, estamos allí cerquita. Y eso es algo que el Eterno toma en cuenta porque Él ve la disposición en nuestros corazones. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros entendamos el valor de habitar los hermanos juntos en armonía. Dice nuestra hermana Ingrid, allá en Italia, una colombiana en Italia, dice, son las 12 y 6 de la mañana de la madrugada. Mi querida hermana, bendito es el Eterno que en este caso ya para ti ha culminado el ciclo festivo, pero estás conectada haciendo un esfuerzo para compartir estos últimos momentos de la fiesta. Y por eso damos gracias al Eterno por tu vida, para la princesa Juanita, que el Eterno los bendiga muchísimo y les fortalezca en este momento por allá, allá en Italia y con todos los hermanos a nivel mundial. Entonces, a ver, mi ajón Lulú, si me asiste por favor, o alguna de las ajayot, que me lean Levítico 23 del 42 al 44. Levítico 23 del 42 al 44. Amén, permítame un momento. Hay muchos hermanos a nivel mundial que en este momento están, ya es de madrugada, ya en España, en otros países, ya es bastante tarde. ¿Lo tiene mi querida Juan Lulú? Es de Levítico 23. 42 al 44. Amén. 42 al 44. Amén. Así dice la palabra. Ustedes vivirán en cabañas por siete días. Todos los ciudadanos en Israel vivirán en cabañas. Para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar al pueblo israelita en las cabañas cuando los saqué de la tierra de mi rayín. Yo, Yahweh, su elojín. Así le declaró Moshe a los israelitas los tiempos establecidos de Yahweh. Amén. Amén. Miren esta, o escuchen esta porción tan importante. Moshe está hablando a la nación israelita, pero miren el mandamiento y vamos a leer, a prestar un poquito más atención a la lectura. Lo que nuestro Padre Celestial le dice a Moshe, para que las generaciones futuras, para la gente que viene después, entiendan, comprendan, que nuestro Padre hizo habitar a los israelitas en Sukkot, en el desierto. Recuerden, el mandamiento en sí no es sentarse en la Sukkot, el mandamiento es vivir en la Sukkot, el mandamiento es habitar en la Sukkot, habitar en esa pequeña choza, en esa pequeña cabaña, aunque hoy en día una cabaña ya se habla más de una estructura, una estructura con más soporte, una estructura más sólida, más firme, vamos a utilizar el término choza, una chocita allí, que quizás, quizás, podemos utilizar también para acá, para los de Latinoamérica, el término ranchito, ¿sí? Un ranchito allí. No sé si se entiende, no sé a Pedro Luz si entiende, si nuestra jodena, se entiende, nuestra goza Torro, se entiende esa palabra, ranchito, ¿no? De una estructura allí muy simple, muy débil. Porque fíjese usted que en septiembre eran unas costumbres antes que se hacían cabañitas con la caña del maíz, del esloco. Así es. Recordemos que muchas culturas por los ciclos agrícolas, unos porque traen costumbres y hay culturas que todavía mantienen esas costumbres heredadas del exilio de nuestros hermanos judíos por todo el mundo. Otras culturas que provenimos de los indígenas traemos la cultura de celebrar las cosechas y obviamente las cosechas se dan dependiendo del hemisferio del planeta pero por lo general toda esta parte se dan para los tiempos en los cuales se celebran las fiestas en nuestro pueblo Israel. Entonces, recuerden que las fiestas van ancladas al ciclo agrícola, a las estaciones y por eso hay muchas culturas que también tienen las fiestas por ejemplo las fiestas de las cosechas las tienen para los tiempos en los cuales nosotros celebramos que también es conocida como la fiesta de la recolección de las cosechas. Entonces, hay que tener en cuenta eso y por eso vemos que muchas culturas hacían también tenían como que a pesar de no tener conciencia de lo que sucedió en Israel ni tener conciencia de la herencia de nuestro pueblo aún ellos hacían cosas. Por eso que dice Shaul aún el gentil que hace lo que por naturaleza es de la Torah va a ser un arrajal va a ser bendecido. Entonces, el mandamiento en sí no es simplemente no sé sentarse un rato voy a sentarme debajo del azúcar sacarnos una foto debajo del azúcar eso es algo lindo es algo propio pero el mandamiento sí es habitar hoy en día por eso hay que hacer también cercos de protección no estoy refiriéndome a las reformas que hicieron nuestros hermanos judíos a la Torah sino que a veces hay que hacer cercos de protección a la Torah para proteger la integridad de las personas porque si yo hago un azúcar en estos tiempos acá y sobre todo en estos tiempos que están pasando tormentas y voy a habitar allí completamente y me voy a quedar allí llueve llueve o lo que suceda entonces puede correr en riesgo mi salud y eso también hay que tenerlo en cuenta por eso que es lo que hacen incluso nuestros hermanos judíos que cumplir hoy en día la mitzvah que estamos en la diáspora y en situaciones a veces distintas es por lo mínimo pasar comidas tener comidas o un compartir de la palabra diariamente dentro del azúcar eso es parte de la mitzvah pero miren que nuestro Padre Celestial en el mandamiento le dice a Moshe ¿para qué es el mandamiento? para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en Sukkot en cabañitas en chocitas en ranchitos ¿sí? ¿qué es lo que nos transmite Sukkot? primero dijimos que es una terapia para nuestro ser ¿una terapia de qué? de fe de emuná de zinjá de gozo ¿qué hacemos para cumplir este mandamiento? construimos una sukká una choza ¿sí? ya la hemos visto ya gracias al eterno todos hemos compartido debajo de la sukká ¿sí? y se convierte pues lo general se convierte en nuestra vivienda por siete días se convierte en el lugar donde ahora vivimos por siete días ¿qué es lo que las generaciones nuestras generaciones debemos a saber de por qué los hijos de Israel habitaron en Sukkot cuando salieron de Egipto? ¿qué conocimiento quiere nuestro Padre celestial que alcancemos que no podemos obtener ni por el estudio de la escritura ni por la reflexión del mandamiento sino experimentándolo ¿cuál es el conocimiento que debemos adquirir? ¿qué debemos aprender que no se logra por el estudio sino que se logra construyendo una cabaña viviendo en ella y habitando en ella es que alcanzamos la plenitud de esa enseñanza y entonces es importante para nosotros entender por qué el Eterno nos pide que habitemos en una chocita así por siete días ¿cuál es? ¿qué es lo que nosotros debemos aprender? porque si nosotros queremos ¿qué es lo que queremos recordar? muy bien aquí está escrito el mandamiento para que recordemos que nuestro Padre celestial sacó a los hijos de Israel de Israel y los hizo habitar en Sukkot en el desierto es el mandamiento pero más allá del conocimiento que nos ofrece la instrucción escrita nos manda a que nosotros pasemos por ese proceso ¿qué es lo que nuestro Padre celestial quiere? para Sukkot el ciclo de la ardua labor ya cuando nosotros elegamos Sukkot según la escritura ya debe de haber dado los frutos ya se ha cosechado el producto de la tierra y aquí sondamos con la explicación de la pregunta anterior ¿por qué nuestro Padre pide que pasemos por ese proceso? no solamente que lo estudiemos no solamente que lo entendamos sino que lo vivamos que lo podamos percibir pero vamos a ver qué sucedía antes de celebrar Sukkot me lee por favor deuteronomio de Barín 16 13 al 15 sientan amables deuteronomio de Barín 16 del 13 al 15 amén así dice deuteronomio 16 del 13 al 15 hermanos después de la recolección de tu era y de tu lagar celebrarás la fiesta de Sukkot cabañas por 7 días te gozarás en tu festival con tu hijo tu hija tu esclavo y tu esclava el egüita el extranjero el huérfano y la viuda que estén en tus comunidades harás un festival para Yahweh tu elohim por 7 días en el lugar que escoja Yahweh porque Yahweh tu elohim bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y estarán muy alegres 3 días al año en la fiesta de Matzot y en la fiesta de Shavuot semanas y en la fiesta de Sukkot cabañas se presentarán todos tus varones delante de Yahweh tu elohim en el lugar que él escoja no se presentará delante de Yahweh con las manos vacías amén amén muchas gracias primero nos dice nuestro padre en estas fiestas no nos debo presentar con las manos vacías pero la instrucción es que después que tú hayas cosechado después que tú hayas obtenido el producto con el cual te enriqueces te progres con el cual tú tienes el sustento con el cual tienes tus cosas después de eso le voy a colocar un ejemplo imagínense ustedes que ustedes reciben después del de obtener obtienen una una herencia un ejemplo obtienen un trabajo o el pago por un trabajo un pago bien remunerado y ustedes después que lo reciben ustedes dicen ahora tengo dinero para irme no sé a unas vacaciones voy a ir a a hospedarme en un hotel de lujo con todas las comidas pagas tengo ese dinero para hacerlo irme unos 15 días un mes de vacaciones pero mejor me voy a ir a a dormir en el piso en el suelo allí afuerita en la interperie eso por lo general no se hace porque cuando uno tiene los recursos lo que uno busca es por ejemplo cuando uno recibe el salario uno lo que hace es comprar todo lo que hace falta para la casa pagar los servicios tener todas las comodidades ayudar al que se necesita si me explico es tener todo la Torah no dice que después que se haya recolectado el fruto las cosechas tenemos como pagar incluso si tenemos nuestra casa comprar una casa si recogiste una cosecha grande tienes para comprarte una casa pero el Eterno no te manda a que ah mira tienes buen dinero tienes buen recurso ven ahora y habita en uno de los hoteles más lujosos que haya porque has recogido el producto de tu cosecha no eso no es lo que el Eterno nos manda no importa si tienes todo el dinero del mundo no importa si tú tienes para irte al vivir por siete días al hotel más lujoso de todo tu país de todo tu pueblo no él ahora te dice guardate el dinero no pienses que eso es lo que vas a necesitar ahora ahora entiende que tú no dependes de las cosechas que tú no dependes del producto que tú no dependes de lo que de lo que de lo que tus propias fuerzas te han dado entiende que tú dependes de mí por eso ahora vas a habitar en la interperie vas a salirte de los lujos de tu cama vas a salirte de la electricidad vas a salirte de allí y vas a habitar en una chocita que cualquier viento fuerte lo puede tumbar vas a estar allí en la interperie vas a estar allí con los insectos con los mosquitos quizás vas a dormir no vas a estar en la comunidad de tu cama vas a tener que habitar allí por siete días nuestro padre no quiere que nosotros cometamos un error y cuál es ese error que atribuyamos nuestro éxito y nuestra seguridad al trabajo de nuestras propias manos y a los edificios que nosotros mismos hemos construido eso no quiere nuestro padre es decir que después que tengamos nuestros bolsillos llenos por la abundancia de la cosecha pensemos que es por nuestra propia fuerza que obtenemos todo sino que es por su bendición me acuerdo no me puede leer rápidamente deuteronomio de Barín capítulo 6 del 10 al 12 de Barín 6 del 10 al 12 Amén cuando llegó tu Elohim te introduzca en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te asignaría grandes y florecientes ciudades que tú no edificaste casas llenas de toda clase de cosas buenas que tú no llenaste cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que tú no plantaste y cuando comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Yahweh que te libró de la tierra de mi rayín la casa de servidum Amén Amén ahora el capítulo 8 a partir del verso 8 me lo puede leer por favor 8 a partir del 8 Amén una tierra de trigo y cebada de viles higos y granadas una tierra de olivos y miel una tierra en donde puedes comer alimentos sin límite donde no casi perdón perdón donde no carecerás de nada una tierra cuyas rocas son hierro y de cuyas montañas puede extraer cobre cuando hayas comido hasta saciarte dale gracias a Yahweh tu elojín por la buena tierra que te ha dado ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu elojín y no dejes de cumplir sus mandamientos sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy cuando hayas comido hasta saciarte y hayas edificado buenas casas en que vivir y cuando tus manadas y tus rebaños se hayan multiplicado y todas tus propiedades hayan prosperado cuídate no vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu elojín que te liberó de la tierra de Mizrayín la casa de servidumbre que te guió a través de aquel desierto tan grande y terrible con serpientes venenosas y escorpiones una tierra abrazada que no tiene agua que te sacó agua de la dura roca que te alimentó en el desierto con maná que tus padres nunca habían conocido para probarte en penalidades solo para beneficiarte a la postre para que no te digas mi propio poder y la fuerza de mi propia mano me han ganado esta riqueza recuerda que es Yahweh tu elojín quien te da el poder de adquirir riqueza un cumplimiento de la alianza que hizo bajo juramento a tus padres como es todavía el caso si olvidas de algún modo a Yahweh tu elojín y sigues a otras deidades para ser viles o inclinarte ante ellas te advierto hoy que ciertamente perecerás déjalo hasta allí mi ajod disculpe usted amén muchas gracias mi ajod mire lo importante amados que recordemos que no es que él nos coloca la buena tierra él nos da la provisión él nos da el sustento él nos da todo pero que cuando estemos llenos de abundancia porque él es quien nos da no nos olvidemos de adonai Yahweh yo sé que muchos hermanos hoy en día no pudieron celebrar bien las fiestas por trabajo por circunstancias por esto amados recordemos que nuestro padre es quien da la bendición recordemos que nuestro padre celestial es quien provee y eso es tan importante entenderlo porque muchos hermanos que incluso salieron de los sistemas religiosos del hombre los sistemas las tumbas de las naciones emergieron de allí entonces el eterno lo sacó y les ha dado su Torah les ha revelado su palabra y no sé vamos a decirlo así citando las palabras que nos trajo Lulú leyó de nuestra sagrada Torah recuerda que el eterno te sacó de la esclavitud te sacó y te ha hecho pasar por un camino de escorpiones de serpientes de cosas difíciles y te ha llevado a la buena tierra te ha dado trabajo te ha dado familia no te olvides de celebrar las fiestas no te olvides de obedecer su instrucción porque cuando tú por encima de tu trabajo por encima de tu familia obedeces al eterno entonces allí es cuando le estás demostrando a él que él está en primer lugar porque él te ha sacado de la esclavitud si tú has colocado en primer lugar en todo este tiempo o ciclo festivo si tú has colocado en primer lugar para tu trabajo circunstancias situaciones familia incluso entonces ten cuidado ten cuidado porque la Torah este el Sukkot es para enseñarnos a depender del eterno Sukkot es para enseñarnos que nuestra dependencia viene de nuestro padre por encima de cualquier situación porque también como lo dije al principio son terapias para nuestro ser son terapias para indicarnos cuál es el camino que nosotros debemos andar es fácil llegar a pensar a creer que nuestra seguridad y el techo sobre nuestras cabezas es el resultado de nuestra propia riqueza material o producto incluso de nuestros propios esfuerzos personales que lo que tenemos o la bendición que nosotros tenemos es porque estoy trabajando y que si tomo el día libre que si tomo el día que me manda el eterno entonces voy a tener me va a faltar la comida me va a faltar el pan me va a faltar la bendición si no celebro si dejo de trabajar por celebrar las fiestas del eterno entonces no voy a tener la protección o porque me va a faltar la comida ahí es donde se hace el llamado no te olvides del eterno porque las fiestas son de nuestro padre y ahí es a quien servimos recuerden que el eterno es la fortaleza de nuestras manos él es la fuerza que mueve nuestra inteligencia y la relación que tengamos con él es el secreto de nuestro éxito tu relación la relación que tú tienes con el eterno es el secreto de tu éxito la relación y el corazón el corazón que tú tienes es decir la disposición para ofrecerle al eterno en cualquier circunstancia porque allí es donde realmente se prueba el entendimiento que tenemos aquí nuestra relación como nosotros la tenemos con el eterno va a ser el resultado de nuestro éxito me puede leer deuteronomio de Barín 1615 si es tan amable deuteronomio 1615 amén harás un festival para Yahweh tu Elohim por siete días en el lugar que escoja Yahweh porque Yahweh tu Elohim bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y estarás muy alegre amén sí estaremos muy alegres por eso amados para los hermanos que ya tienen tiempo porque obviamente hay hermanos que están comenzando este caminar y se les entiende se les comprende pero para los hermanos que ya tienen tiempo deben entender que cuando se acerquen las fiestas bíblicas sí o sí tú ya tienes que guardarlas tu trabajo no depende o tu provisión no depende de tu patrón si tú todavía piensas eso lamentablemente no estás entendiendo quién es nuestro padre por eso un siervo útil y fiel se prepara para estos tiempos hay circunstancias claro que las van a ver y sobre todo cuando se presentan las fiestas siempre van a haber circunstancias pero nuestro socorro viene del eterno nuestro socorro viene de lo alto no viene de los hombres porque allí es cuando nosotros demostramos realmente que esas palabras que nosotros citamos constantemente amarás a Yahvé con todo tu corazón con todo tu ser y con todas tus fuerzas realmente están haciendo eco en nuestras vidas el pueblo de Israel con lo que quedaba del producto de las cosechas con el desecho que utilizaban que sobraba ellos hacían su corte miren con lo que sobraba no era con el producto como tal sino tomaban posiblemente las las hojas las ramas para el incluso para hacer el techo del azucar para armar el azucar le colocaban sus ramitas de los frutos de los árboles pero amigos con el fin de internalizar que nuestro bienestar nuestra seguridad viene de nuestro padre celestial Yahweh y que solo de Adonai viene nuestro socorro entonces ¿cuál es la terapia de su corte? vivir en un azucar habitar en un azucar construir esa azucar y habitar en ella inicia ese proceso en nuestro ser que genera la suficiente emuná para establecer una absoluta dependencia del eterno no de la fuerza que viniera o que pudiera venir de nuestras capacidades su corte es para eso su corte es para enseñarnos a depender más del eterno no de que tengo en mi cuenta bancaria suficiente dinero para irme a celebrar una fiesta a lo alto en un ten house en un hotel o en un resort o algo por el estilo no es irme a la interferie es no importa lo que tú tienes las capacidades no importa el dinero que tú tengas no importa las posesiones las viviendas no importa nada de eso en su corte se te manda a habitar en una pequeña meachosa para que entendamos que nosotros no dependemos de nuestras propias capacidades sino que dependemos de la provisión que viene del cielo vivir en algo tan tan endeble que cualquier vientecito lo hace así se lo lleva es precisamente amados la fuente de nuestra seguridad porque al entrar bajo la azúcar obviamente estamos entrando literalmente en una chocita pero cuando entendemos lo que está detrás de ello en el espíritu estamos entrando debajo de la protección de tu padre que está en el cielo y así como el eterno proveyó milagrosamente para la necesidad de nuestros padres por 40 años en el desierto así ocurre también ahora y nosotros lo creemos yo lo creo y esa tiene que ser nuestra emuna su corte nos enseña eso su corte nos enseña a habitar a través de la fe a través de entender que nuestras necesidades se suplen por nuestra emuna no por nuestras capacidades que nuestras necesidades que nuestra bendición se suplen porque nuestro padre así lo quiere no porque tengamos la capacidad para hacerlo su corte nos enseña a depender aún más del eterno su corte en siete días es un octavo día nos enseña a que de aún más en más tiempo debemos seguir dependiendo del eterno y le decimos quédate un día más en esta fiesta y eso nos dice nuestro padre a nosotros en vez de nosotros decirle a él él nos dice quédate un día más te convoco a vivir un octavo día más un octavo día de la asamblea quédate un día más en mi presencia quiero seguir compartiendo contigo quiero seguir que entiendas que tú dependes de mí muchos dicen ah ocho días de fiesta ya celebramos la primera no ya con una cumplí eso no es así el vento era el hijo de Israel el que entiende la Torah y entiende que todo depende de nuestro padre si el eterno dice algo se cumple punto no importa las circunstancias no importa las situaciones allí es donde está la dependencia de cada hijo de Israel por eso siempre en estos festivales bíblicos estamos siempre diciendo los hermanos anímate esfuérzate no pero si puedes anda adelante es que me falta te ayudamos sigue no te quedes anda porque el eterno ve la disposición del corazón pero también conoce nuestras debilidades él no es injusto no pienses que él no ve tu situación de enfermedad tu situación económica tu esposo tu esposa tus hijos tu familia tu patrón el trabajo la economía las deudas no pienses que el eterno no sabe todo eso no pienses que él no sabe lo que está sucediendo en tu corazón no pienses que él no sabe lo que está sucediendo en tu mente no pienses eso él sabe todo pero él lo que quiere es que tú tengas una experiencia de dependencia de él que si tú dependes si tú y yo dependemos aún más de él todas esas circunstancias él las va a allanar vas a tener shalom a pesar de la adversidad y el eterno te va a suplir te va a suplir esa necesidad y eso se aprende en su corazón entrando en algo tremendeble que físicamente lo podemos ver y si llueve nos vamos a enojar entendemos ya va esto es así este mundo es así pero mi provisión viene de lo alto mi provisión viene del eterno cuando vivimos en un azúcar por siete días nos colocamos en la misma posición de nuestros padres que anduvieron en el desierto depender solamente del que sostiene el azúcar no de nosotros con una de fuego de noche nube de día milagros no anduvieron por 40 años y sus sandalias ni sus vestidos se desgastaron cada vez que obedecemos a Elohim abrimos un canal por el cual desciende la bendición a nuestra vida y eso es muy importante entenderlo cuando nosotros no entendemos eso a todos le colocamos un pero voy a obedecer pero bueno mire tengo que movilizarme tengo que hacer esto yo felicito a los hermanos que en este Sukkot en cualquier parte del mundo se esforzaron por agradar al Eterno y si no lo hiciste no te preocupes arrepiéntete dile padre perdóname por mi desánimo perdóname porque me comporté como si tú no fuese tu hijo como si no fuese tu hija pero te pido me des la fortaleza la enunas suficiente para que en cada Shabbat y en cada fiesta que tú me mandes yo estaré allí firme sirviéndote sirviéndote obedeciéndote obedeciéndote eso es muy importante entenderlo amados hoy en día la modernidad nos ha creado la ilusión de que estamos a salvo seguro de que y que todo lo podemos resolver y en realidad amados la tecnología vamos a decirlo así la tecnología funciona claro que sí si comprendemos que todos esos recursos son en sí mismos actos de la bondad de nuestro padre de Adonai a Hosebaot debemos llegar a un punto en que nuestras vidas donde tengamos absolutamente la conciencia de que nuestra seguridad proviene exclusivamente de nuestro padre que está en el cielo y ese es el mensaje central de Sukkot recuerden el mandamiento dice Moshe Baromer Adonai Moshe Lemo dile a los hijos de Israel Moshe por favor diles habíten en Sukkot por siete días para que las generaciones que vienen entiendan que a pesar de yo haber sacado de la esclavitud ya son libres pueden construirse casas pueden hacer lo que quieran pero ya va eso no es así Moshe yo los mandé a que habitaran en tienditas donde un viento del desierto pudiese tumbarles todo lo que tenían para que aprendieran a depender de mí que les coloque la columna de fuego de día pero de noche y la nube de día para protegerlos de las inclemencias del clima y esa es la terapia de Sukkot yo conversaba con mi estimada a Jod de Gloria de Colombia y ella me comentaba algo que quizás yo crecí en medio de la montaña en una finca con mi papá y con mi mamá y con mis hermanas donde si tú encendías el televisor a blanco y negro así chiquitito donde todos teníamos que acercarnos para ver si encendíamos el televisor no podíamos encender un bombillo porque se iba la electricidad no llegaba suficiente electricidad si encendías el bombillo de la cocina no podías encender en mi cuarto así que en la noche todos mis hermanas y yo andábamos casi que todos unidos para donde se moviera la luna allí estábamos todos y vivíamos solo en medio de la montaña vivíamos en una finca bien retirados de la civilización y yo les comentaba pero mi ajed Gloria ella camina comparte va al campo es senderista y aprovecha esas circunstancias de la naturaleza y eso es depender cuando nosotros entendemos y crecimos en situaciones donde la modernidad donde el que todo viene o por un cable o por un tubo o por todo ello ¿sí? donde tenemos y dependemos en cierta forma a veces se nos olvida que dependemos de nuestro padre celestial total y absolutamente que ese es el mensaje central de Sukkot y entonces es si no pagamos aquí si no pagamos allá si no hacemos esto si no viene el técnico si no viene el otro si vivimos siete días en Sukkot hermanos entendemos que nada de eso nos hace falta que nada de eso que si bien son medios claro que sí pero que esos medios vienen de nuestro padre y que cada vez que levantamos nuestras manos para pagar algo para pagar el servicio de cable del agua del acero de internet de electricidad del gas y esto y lo otro que eso viene de nuestro padre que no pensemos que es por nuestras capacidades que no pensemos que es porque el eterno no nos ha dado vamos a decirlo así que no pensemos que es por nuestras manitos por nuestros piecitos por el conocimiento que tengamos por lo bonito o lo poco o lo mucho que hablemos eso no depende la provisión que viene para nuestras vidas depende del eterno de su misericordia y ese es el mensaje central de Sukkot todos nuestros esfuerzos son válidos si nuestra confianza está puesta en Adonai Yahweh y no en nuestra propia habilidad y eso es muy importante entenderlo me hace el favor me lees del terrenomio 22 del verso 2 al 6 si es tan amable amén es del 2 al 6 si correcto amén si tu paisano no vive cerca de ti o no sube quien es o no sabes quien es te lo llevarás para tu casa y permanecerá ahí contigo hasta que tu paisano es el capítulo 22 del 2 al 6 si hermano deuteronomio 22 del 2 al 6 ah ok adelante disculpe la introducción amén y permanecerá contigo hasta que tu paisano lo reclame entonces se lo devolverás debes hacer lo mismo con su asno harás lo mismo con su vestido y así también harás con cualquier cosa que pierda tu paisano y que tú la encuentres no debes permanecer indiferente si ves caído en el camino al asno o el toro de tu paisano no lo ignores debes ayudar a levantar la mujer no debe ponerse ropa de hombre ni el hombre debe usar vestidos de mujer porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahweh tu elogín si por el camino te encuentras un nido de pájaros un árbol en algún árbol o en en suelo con pichoncitos o huevos y la madre echada sobre los pichoncitos o sobre los huevos no cojas la madre con sus hijos Amén esa tal vez yo soy verdad no eran las citas que estaba ya ojo que recordamos varios mandamientos de la Torah de bondad justicia quizás no eran las citas que estaban pegando pero bueno debe ser que cometí por ahí un error pero siempre es bueno la Torah mire acto de ejercer de bondad de compasión y de misericordia entonces amados recuerden que Sukkot es un cerco de protección alrededor de la forma más sofisticada de idolatría que existe cuál es esa forma cuál es esa forma sofisticada de idolatría una de las formas de idolatría más que a veces no se perciben cuál es esa forma de idolatría atribuirnos los méritos que solamente le pertenecen al lojín porque cuando tú te atribuyes méritos por lo que tú haces entonces desplazas la gloria de nuestro Padre de tu vida y eso es idolatría ese es el principio de idolatría no a la idolatría mejor no me puede leer Lucas capítulo 17 del 7 al 10 Lucas capítulo 7 17 perdón del 7 al 10 Lucas 17 del 7 al 10 amén así dice Lucas 17 del 7 al 10 y quién de ustedes teniendo un siervo que hará o apacienta al volver este del campo le dirá pasa siéntate a la mesa más bien le dirá prepárate algo de comer ponte el delantal y sírvete hasta que yo acabe de comer y beber después de eso come y ve tú le da gracias al siervo por hacer lo que se le mandó así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado digan siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que teníamos que hacer amén amén miren lo que nos enseña nuestro Mesías una de las formas de cómo quitarnos esa forma más sofisticada de idolatría que existe de 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 quitarle o de robarle los méritos que solamente le pertenecen al eterno y atribuirnos a nosotros mismos eso no se hace pero mira como nos enseña nuestro Mesías que cuando tú hayas hecho el trabajo pero el cual a ti se te ha mandado di siervo inútil soy soy un siervo inútil no te creas la gran cosa no te creas que porque te siguen muchas personas porque predicas bonito porque le hablas a alguien porque guardas shabat a veces hermanos me decían de hace muchos años me decían de confianza me decían porque siempre le decían amado hermano guarda bien el shabat no hágase eso no se hace y después del tiempo llegaban diciendo hermano ya estoy guardando bien el shabat ya lo estoy haciendo y yo a veces muy sarcásticamente te decía hermano no te tengo que aplaudir eso bendito es el eterno que estás haciendo pero esa es tu obligación no sientas que estás haciendo o que mereces un mérito gracias al eterno pero es tu obligación hacerlo por eso amados esto no se trata de incluso lo que tenemos estas posturas de líderes de llevar la palabra de transmitir la palabra de enseñar de buscar a través del espíritu de santidad nos permita o nos capacite para transmitir de una forma más digerible la palabra y cuando lo hacemos las personas entienden porque el eterno así lo dispuso no ya me voy a engrandecer ya no eres un siervo inútil no pienses que es porque tú eres la gran cosa porque yo soy la gran cosa somos pelotas de barro de polvo nada somos si Moshe no hubiese aceptado el eterno descarta a Moshe y se busca otro punto si ninguno de los profetas hubiese querido el eterno nos desplaza y se busca otro no somos indispensables para el eterno nosotros él no lo necesita nosotros lo necesitamos a él y si nosotros decimos ay mira es que estoy disipulando a tantas personas no te sientas la gran cosa por eso no eres nada solamente eres un discípulo del Mesías que estás aprendiendo que yo estoy aprendiendo que aquí todos somos aprendices que tenemos que aprender a dejar de ser espectadores y vivir más la palabra en humildad y a veces yo le digo a los hermanos los mandamientos a veces los explicamos como si fuésemos espectadores y las situaciones no son así por eso debemos aprender a ser humildes a quitarnos esas grandezas que nosotros mismos nos hemos puesto y no esperar el aplauso de los hombres sino esperar la recompensa que viene del cielo y entonces ¿qué dijo nuestro Mesías? si te mandan a hacer eso ¿qué nos mandó Mashiach? vayan y predíquen a toda criatura el que crea el que sea sumergido se salvará busquen la soberbia pero es de la casa de Israel esa es nuestra misión esa es nuestra misión en esta casa de enseñanza de compartir la palabra de predicar de ayuda de servidumbre buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y enseñar a los justos de las naciones que dejen sus sistemas idolátricos toda mentira todo paganismo y se vuelvan a la elogía de Israel a guardar su palabra si le enseñamos a uno a cinco a diez a quince a veinte a cien a mil a dos mil a cinco mil a diez mil a todos los que podamos a mil pero al final de eso decimos siervos inútiles somos porque lo que nos mandaron a hacer eso hemos hecho no hemos hecho nos mandaron a hacer eso ah porque lo hice no es mi obligación hacerlo por eso nuestra recompensa la tiene Mashiach es lo que esperamos pero aún así si él decide no recompensarnos es esta somos siervos él decide lo que nosotros nos 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 tiene que llegar por eso cuando nosotros decimos nos dicen gracias o en hebreo toda toda es gracias toda rabá rabá viene de rab rab es mucho si entonces por eso que rabí rabí viene de rab que es mucho es grande si incluso para decir paz en abundancia decimos shalom rab shalom rab es shalom en abundancia paz shalom rab lejá jain o shalom rab lejá paz en abundancia para ti o para tu vida de esa manera también se dice pero rabá es muchos o en este caso muchas por eso decimos todá rabá o todá rabá es muchas gracias cuando alguien nos dice muchas gracias aún en esos detalles no podemos decir ah de nada a veces se nos sale decir de nada pero que es lo que siempre respondemos a veces en hebreo todá la elión todá la el que significa eso gracias al altísimo gracias al poderoso o simplemente en español gracias a nuestro padre que lo permitió al eterno nosotros el ojín a él es que pertenece toda la gloria en las manos de Adonai porque solamente a él le pertenecen amados el ojín tiene todo bajo control y él tiene el poder para sustentarnos aún cuando las cosas anden muy mal allá afuera no nos olvidemos de eso mis queridos hermanos la esencia de nuestra existencia no depende de nuestras fuerzas sino de qué de su poder no depende de nuestra inteligencia sino de su sabiduría no depende de nuestra seguridad sino de su protección y eso hay que creerlo con completa fe amados porque nuestra dependencia nuestro soporte viene de lo alto y eso hay que creerlo con con completa fe el mundo está lleno de inseguridades de incertidumbres de desequilibrios de miedos de atentados de desastres naturales de guerras de etcétera 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 como en los días de Noah hay pecados amados hay pecados que la que que la que causa que la tierra reaccione porque amados recuerde que somos del pueblo y a él volveremos porque somos una extensión de la tierra fuimos formados del pueblo cuando nosotros nos portamos mal creamos una energía que afecta a la tierra y ella reacciona que las prácticas las prácticas sobre todo las prácticas sexuales prohibidas por la Torah causan horrores aunque ustedes no lo crean la tierra dice la escritura que la tierra los va a vomitar por las prácticas sexuales prohibidas es más nos atrevemos a decir que el homosexualismo causa terremotos vamos a exagerar de esta manera aunque crean aunque muchos piensen que es exageración vamos a leer lo que nos dice la escritura después de leer Levítico 18 del 24 al 30 Levítico 18 del 24 al 30 así dice Levítico 24 18 perdón 18 del 24 al 30 perdón Levítico 18 del 24 al 30 amén no se contaminen de ninguna de esas maneras que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando delante de ti así la tierra quedó contaminada y yo la llamé a cuentas por su iniquidad y la tierra vomitó a sus habitantes pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas y no deben hacer ninguna de esas cosas detestables ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes porque todas esas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla como vomitó a las naciones que vinieron antes de tú todo el que haga cualquiera de estas cosas detestables las tales personas serán cortadas de su pueblo ustedes deben cumplir mi orden de no inmiscuirse en ninguna de estas prácticas detestables que se practicaban antes de ustedes y no deben contaminarse mediante ellas yo soy Yahweh su elogín amén así es que dice la escritura que no se deben practicar este tipo de cosas porque si no el eterno que va a hacer dice que la tierra la tierra va a vomitar a sus moradores y eso ha sucedido terremotos que están sucediendo inundaciones que están sucediendo la tierra vomitando a sus moradores porque cuando el ser humano pica la tierra reacciona porque nosotros estamos conectados con la tierra toda la creación del eterno está conectada porque es creación de él nosotros se nos ha dado el señorío o la administración si se puede decir por seis mil años pero no hemos hecho gran cosa somos injustos hemos causado mal a esta tierra todo ¿por qué? por el pecado estaba escuchando a un maestro de Torah y él decía él colocaba el ejemplo y decía que los científicos se enseñan y dicen que si un movimiento masivo de aves volando puede alterar los vientos de toda la tierra millones y millones de alitas moviéndose pueden alterar todos los vientos que eso lo dicen los científicos ahora imagínense ustedes seis mil millones de personas pecando contra la tierra por eso es que ahora vemos tantos terremotos tantas circunstancias tantas inundaciones huracanes no piensen que no tienen nada ligado con el pecado porque la gente que no entiende estas cosas dice no y aún creyentes dicen no, no tiene nada que ver claro que sí tiene que ver tú causas un impacto con tus acciones en tu entorno tú impactas a tu familia tú impactas tu medio ambiente tu ambiente de trabajo tú causas si es santidad o oscuridad si es luz o es tinieblas tú causas eso donde tú quieras que vayas eso lo haces tú ahora imagínese tanta gente y sobre todo hoy en día el homosexualismo dijo Mashiach por aumentarse la violación de la Torah el amor de muchos se enfriará y eso está sucediendo todo lo que sucede en este tiempo nos estresa nos desequilibra pero como le dije al principio amados Sukkot es una terapia para fortalecer nuestra emuna en nuestro Padre y nuestra paz nuestra prosperidad y seguridad no está en lo que nosotros podemos hacer sino en lo que el Eterno promete hacer para nosotros y en nosotros si obedecernos cada vez que santificamos las fiestas de nuestro Padre celestial del Eterno sanamos nuestra tierra y sanamos nuestras almas cada vez que nosotros nos comprometemos con él no para quedarnos en casita si tenemos congregación porque eso es muy importante si tenemos congregación donde asistir no nos vamos a quedar en casita no nos movemos a celebrar juntos como pueblo decirle al Eterno aquí estamos Padre que tienes para nosotros amados el exilio de Babilonia fue porque los hijos de Israel no guardaron los mandamientos referente a las fiestas vamos a ver que nos dice Nehemias capítulo 8 del 13 al 18 me lo puede leer a Jod Luluz que es tan amable salón para mi querido Roberto que también está aquí con nosotros Nehemias capítulo 8 del 13 al 18 por favor Amén el segundo día se reunieron con el escriba Esra los jefes de los cuales de todo el pueblo de los clanes de todo el pueblo perdón los sacerdotes y los leguitas para estudiar las palabras de la Torah hallaron escrito en la Torah que Yahweh había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la festividad del mes séptimo y que debían anunciar y proclamar con todas sus ciudades en todas sus ciudades y en Jerusalén diciendo salgan al monte y traigan ramas de olivo ramas de olivo silvestre ramas de mirto ramas de palmeras y ramas y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas como está escrito entonces el pueblo salió y las trajo cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea en sus patios en los atrios de la casa de Ja Eloín en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín es hasta el dieciséis ¿verdad hermano? hasta el dieciocho ajota el dieciocho verdad toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas desde los días de Yeshua de Yeshua hijo de Nun hasta aquel día los israelitas no habían hecho tal cosa y había una alegría muy grande él leía cada día del rollo toda la Torah de Ja Eloín desde el primer desde el primero hasta el último día durante siete días celebraron la festividad y el octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido amén así es muchas gracias miren que primero en todo su corte ellos estuvieron leyendo la Torah compartiendo la palabra el cohen el sacerdote Ezra estuvo instruyendo al pueblo acerca de la Torah y miren lo que la anécdota que nos dice esta porción de la escritura que desde los días de Yeshua o de Yahoshua pero ya allí incluso le cambian el nombre por la influencia del de la escritura siria en este caso del Arameo o del Babilonio ya para ese tiempo le cambian el nombre de Yahoshua a Yeshua si eso era propio del tiempo y dicen Yeshua que desde los días de Josué escuchen desde los días de Josué el pueblo de Israel no había celebrado su corte ni con David ni con los profetas ni con los jueces de Israel volvieron a celebrar su corte por qué miren recuerden eso fue cuando sucedió el regreso de la casa a ver cuando estudiosos en la Torah cuando sucedió la destrucción del templo el primer templo no el segundo el primero en qué año lo veo de tarea 70 años después elevada casi la fecha 430 años antes del Mesías regresan a la reconstrucción para el segundo templo y eso fue antes del Mesías pero la Josúa o José vivió 1350 años antes del Mesías casi un milenio sin su corte sin jubileo casi un milenio 900 años por allí que se perdieron de todas estas terapias que nos ofrecen las fiestas no fortalecieron su fe no fortalecieron las almas y qué hizo se les enfermaron la fe se les enfermó se debilitó por eso vemos a los reyes que dicen que como que a veces vemos las crónicas o los libros de los reyes y vemos que el pueblo se queda asombrado de ciertas cosas que dicen la Torah como el pueblo no sabía lo que hoy en día para nosotros es algo básico en común no no lo sabía porque se habían olvidado de la Torah y qué sucede obviamente habrá el tiempo para hablar debido a la población debido a la distribución de las tribus debido a que a los asedios que tuvo Israel a las guerras que tuvieron dentro de las mismas tribus debido a la vulnerabilidad que había para celebrar Sukkot debido a las a las guerras y todo hecho y todo ello por todo ese tiempo el pueblo de Israel no estuvo celebrando Sukkot pero hubo otros motivos que no las vamos a por motivo de tiempo no los vamos a estar explicando acá pero casi más de 900 años un poco más de 900 años casi un milenio estuvo Israel sin celebrar la fiesta de Sukkot qué sucede cuando viene la reconstrucción del templo en el sexto mes y después cuando ya habían reconstruido el templo porque recuerden por eso el mes del sexto también conocido como el Ul es un tiempo de Teshuvah es un tiempo de reconstrucción y es un tiempo en el cual el Eterno ha llamado a su pueblo para que se acerque más a él y para los tiempos de Sukkot vuelven bien estos varones con los pantalones bien puestos de enseñarles al pueblo cómo tenían que guardar la Torah y sobre todo referente con la fiesta de Sukkot que aproximadamente mil años después de Yahoshua es que vienen a volver a celebrar esta festividad que nos ofrece un entendimiento espiritual tremendo una dependencia del Eterno y no de mis propias capacidades no de nuestras propias capacidades como individuos y como pueblo y por eso cuando las personas no entienden lo que es Sukkot lo que son las fiestas del Eterno y lo toman como si fuesen cultos religiosos y lo toman como si estuviesen en alguna iglesia o en alguna religión ah ya celebramos un día bueno vamos a tomar los otros días como si no tuviesen mucha importancia no eso no se hace de esa manera ya participé del primero en el último no voy en el último no puedo en el último o me quedo en casa pudiendo celebrar como pueblo la fiesta del Eterno te estás perdiendo de un entendimiento de una revelación de una provisión que viene del Eterno para nuestras vidas cuidado la reflexión de esta noche amados hermanos de esta tarde ya porque ya está comenzando la noche cuando nuestro Padre Celestial nos repara el alma ya después de habernos reparado nuestro ser no encontramos satisfacción más grande que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo y si Él dijo algo nosotros lo hacemos si Él dice se le den mis fiestas nosotros las celebramos si Él dice se le den el primero y el último día siete días muy bien hay un día octavo quiero que lo consagres lo consagramos remódete tomé al pueblo hazme fiesta celebramos y lo hacemos porque el Eterno así lo dijo y entendemos que nuestra bendición no viene por nuestras habilidades no viene por nuestras capacidades por los apellidos que tengamos no viene por parecerme más judío o más israelita viene porque entendemos que dependemos absolutamente de nuestro Padre y que su provisión viene para aquellos que realmente obedecen para buenos y malos también pero la revelación de su palabra y la sanidad que ofrecen las fiestas y la terapia para nuestro ser es para todos aquellos que obedecemos amados recuerden que Sukkot ya está terminado el ciclo festivo de este año ya está terminando cómo vamos a seguir qué es lo que hemos aprendido cómo vamos a seguir viviendo las fiestas cómo nos preparamos para los siguientes festivales de nuestro Padre ya nuestra meta debe de estar en las fiestas de primavera Pesach Hamatzot Bikurim y Shavuot ya debemos estarnos preparando para que espiritualmente mentalmente económicamente incluso podamos estar preparados pero recordando siempre que todo viene y proviene de nuestro Padre que está en el cielo porque nos gozamos disfrutamos compartimos vivimos una experiencia formidable en la presencia de nuestro Padre Celestial pero debemos estar en esa colonia como hermanos como pueblo y sobre todo con la presencia de nuestro Padre Celestial en todo tiempo y en todo momento porque si nosotros permitimos que cualquier circunstancia cualquier problema cualquier desaveniencia cualquier oposición nos cause freno nos desanime y nos quite las ganas de celebrar la fiesta del Eterno de obedecer a nuestro Padre de celebrar el Shabbat semanal con lo máximo que podemos si nosotros permitimos eso entonces no vengas con el cuento de que amas al Eterno con todas tus fuerzas no vengas con el cuento de que lo amas con todo tu ser no vengas con el cuento de que las fiestas no son de los judíos son del Eterno ah pero te da pereza a veces celebrarlas como se debe porque posiblemente escuchemos a muchos hermanos diciendo es que las fiestas no son de los judíos obviamente son las fiestas del Eterno pero entonces cuando llegan las fiestas a veces son los que menos transmiten un ejemplo como es celebrar las fiestas que ese no sea tu caso querido hermano mi querida hermana preparémonos con ánimo con esfuerzo con sacrificio para celebrar las fiestas de nuestro Padre y si tú tienes una congregación apoya comprometete sirve para que juntos como pueblo haya más unidad haya más fortaleza y sirvamos a través del espíritu de santidad a nuestro Padre celestial Adonai Yahweh Sebaot hermanos recuerden que como lo dice la escritura el fin de todo discurso es este teman el loquín igual de sus mandamientos porque ese es el todo del hombre y como también lo cantamos al final de cada ciclo festivo el año que viene Jerusalén el año que viene Jerusalén y que venga pronto el Redentor y que traiga al mundo redención el año que viene Jerusalén amados que el año que viene sea Jerusalén pero con Mashiach que el año que viene sea de fortaleza con Mashiach que el año que viene sea de provisión pero con Mashiach ya nos fue este ciclo festivo amados hermanos si recuerden que recibimos la lluvia temprana en este tiempo recuerden que recibimos esa lluvia temprana tanto física para los que tienen cultivos van a recibir la provisión en primavera sus frutos van a sus cosechas van a estar abundantes porque el Eterno envía su lluvia para que crezcan las plantas pero espiritualmente hemos recibido la lluvia temprana hemos recibido el espíritu de santidad hemos recibido la provisión que el Eterno tenía preparado para sus hijos porque esa es la promesa si me obedeces recibirás la lluvia temprana y la lluvia tardía en su tiempo y no habrá más escasez no habrá más necesidad no habrá más falta en tu vida no habrá más enfermedad que esa sea la promesa por la cual nos aferremos y que el próximo ciclo festivo sea de mucha mucha bendición y que el año que viene amados nosotros si no estamos a hablar físicamente que en el espíritu nos gocemos con los que sí están allá en Jerusalén celebrando la eterna fiesta y donde quiera que habitemos en santidad con amor con armonía con ganas con ímpetu celebremos las fiestas a Adonai Yahweh amados se nos acaba de culminar ya casi se nos ocultó el sol se nos terminó su corte se nos terminó Shemin Yatseret recordando la profundidad la importancia de celebrar las fiestas amados hermanos no dejemos que nada nos quite las ganas de servirle a nuestro padre y todo lo que el eterno ha plasmado en su palabra lo tomemos para la edificación de nuestro cuerpo no para mirar la viga de la paja del ojo de nuestro prójimo sino para mirar la viga que hay en el nuestro y que con corrección con autocorrección con ánimo con fortaleza y con ganas de servir al eterno salgamos a servir en todo lo que podamos porque somos los que llevamos la palabra somos mevaseril somos portadores de la palabra de la sal de la luz del testimonio de servir a este mundo porque somos colaboradores con el ojín en su creación y que el eterno que es bueno les insufla en sus vidas el espíritu de santidad para que estemos llenos con esa llenura que él exige para que realmente podamos ser llamados discípulos de su hijo y hijos de nuestro pueblo Israel el eterno que es bueno les bendiga y les guarde amados hermanos vamos a hacer vamos a recitar el Shema vamos a escuchar el sonido de Shema y estaremos despidiéndonos mis amados hermanos Shema Yidra 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 Y vamos a bendirle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Gracias, Padre, por tus fiestas. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Bendito seas Adonai Yahweh porque nos has dado la fiesta de su poder, Padre. Gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por John Terúa. Gracias por John Kipú. Padre, danos, Padre, bendito de tu espíritu de santidad siempre, Padre. No nos abandones. Pues estamos en ti, Padre, bendito, esperanzados con nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras esperanzas, nuestros sentimientos. Nuestras vidas, Padre, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos de las hermanas, Padre. Nosotros estamos esperanzados en ti. Por favor, Padre celestial, súplenos, Padre amado, y ayúdanos en este tiempo. Síguenos dando, Padre amado, de todo lo que tú tienes para nosotros porque queremos experimentar tu presencia al 100%. Te damos gracias, Padre celestial, y te pedimos que los ilumines. Oh, Padre bendito, muchas gracias por los méritos de tu Hijo, nuestro Mesías Yahoshua. Amén y Amén. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado a escuchar el sonido de Shopal. En el nombre de Yahoshua lo hacemos y para el honor de tu nombre. Amén y Amén. Padre, anunciamos a la casa de Israel. Padre bendito, a la casa de Judá también, que este ciclo festivo, bíblicamente hablando, ha culminado. Y lo hacemos para el honor de tu nombre. Amén y Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre celestial y estábamos escuchando también a nuestro Juan Roberto, allí con el sonido de Shopal. Amada Joel Lulú, quiere leer el Salmo 67. Adelante, mi amor, adelante. Para despedir entonces este servicio. Vamos a darle entonación, amado hermano, a nuestro... Adelante, mi amor. Para gloria y honra de nuestro Padre bendito y que nos guarden esta semana que va a comenzar. Amén. Yahweh tenga misericordia. Yahweh tenga misericordia. De nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra. Tu camino en todas las gentes, tu salud. Alábe entre los pueblos, Yahweh. Alábe entre los pueblos, Yahweh. Alábe entre los pueblos, Yahweh. Alégrense y gócense la gente Porque juzgarás los pueblos con equidad Y pastorearás las naciones de la tierra Alabente los pueblos Yahweh Alabente los pueblos Yahweh Todos los pueblos te alaben La tierra dará su fruto Nos bendecirá ya el ojín nuestro Bendí venos ya y temanlo todo Y temanlo todos los fines de la tierra Amén, aleluya Aleluya Amén, amén Hermosa entonación Bendito es el Eterno Que el Eterno te bendiga mucho Mi querida Jolulú Aleluya Damos gracias al Eterno por ese hermoso salmo Por esa hermosa entonación Eso es lo que se conoce como cantilación Aunque a veces nosotros lo hacemos un poquito más ritual Jolulú tiene una voz preciosa Para entonar esos salmos Y damos gracias al Eterno por ella Por su casa Y bendecimos a cada uno de los hermanos Amados Que el Eterno que es bueno Les ilumine Replandezca sus rostros sobre ustedes Para bendecirles Para guardarles Por los méritos de nuestro Mesías Yahushua Que sean muy bendecidos Nos preparamos para Shabbat Nos preparamos para celebrarles siempre al Eterno Darles gracias y exaltar Y darle honor a su nombre Bendito es él por siempre y para siempre Que el año que viene sea en Jerusalén Que el Eterno que es bueno Les asista en cada uno de sus emprendimientos De sus vidas De sus trabajos De sus familias Por los méritos de Yahushua Amén Bien Nos despedimos amados hermanos Shalom, shalom Nos vemos en Shabbat Shalom Mi ajol Socorro Mi ajol Lulú Mi ajol Berna Mi a Roberto Y para todos los hermanos A través de Facebook Live también Shalom, shalom Shalom, shalom Nos despedimos Shalom Que el Eterno les bendiga y les guarde Shalom 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 Shalom